Bueno, las Brava Lácticas se enfrentarán a las suelas de Tijuana en clásico, ¿no? Clásico fronterizo. Sí, clásico fronterizo. Fronterizo, definitivamente. Ganó Rayadas 1 por 0, fue su último partido. Luego a Rayadas ya le ganó Tigres también, ya le quitaron entonces el in vitro y los goles que no había recibido el equipo de las Rayadas, ¿no? ¿Cuánto les clavó? No vi el resultado final, pero vi que ganó Tigres y que hasta se habían burlado de Cathy Killer y un rollo así bastante interesante. Pero bueno, Bravas que viene de perder también ese partido amistoso contra el Angel City de 7 goles por 0. Por ahí me platicaron. Hay que darle contexto a ese partido, ¿no? Pues el contexto de que ahí te va. A ver. Ellas tenían planeado un viaje después de jugar contra Rayadas y todo el equipo a Disneyland. A Disneyland. Un viajecito así para pasarse la padre y dijeron, ¡ah! Van a andar por allá, pues juegan un partido. Ya que están allá. Ya que andas por ahí. No, bueno, está bien. Entonces, no era la idea ir a jugar ese partido. Por eso dices tú, oye, nosotros criticábamos, ¿no? La logística. ¿Por qué juegaste el viernes en la noche y juegaste luego el domingo otra vez? Ni siquiera 48 horas después, ¿no? Cuando la FIFA te prohíbe eso. Cuando la FIFA te pide que tengas 72 horas entre un partido y otro. Y la visita a la Disneylandia, pues, era el uno. Pues sí, bueno, pues ya. Entonces tuviste que ir a jugar un partido. Goleadas y cansadas las pobres a ver a Miki. Pues sí. No, y luego duran tres horas para ver a Miki. Sí, pero. Si usted va a la Disneylandia, cuidado, porque usted dice, ¡ay, no hay fila! Te metes a la casita y ya valiste. Es un laberinto gigantesco que vas, vas, vas tres horas para ver a Miki. Pero bueno, si llevas a tu niño chiquito a que conozca a Miki, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena. Bueno, pero si no, si usted es grande y no, no, no se meta a la casa a ver a Miki. Gracias. Váyase a los juegos mejor. Sí. Bueno, este, Contracholas. Ahorita vamos a arreglar algunos boletitos. Ya van a ver cómo. Es un ratón Miguelito, un ratota que anda por ahí, pero bueno, es otra cosa. ¿Qué dices de Ibarciniaga? Vamos a ver a Miriam Castillo, mediocampista de Las Bravas, que habla sobre lo que fue el partido contra... Hubo conferencia el equipo el día de hoy. Contra el... Claro, lo hacen porque saben que no van a dar la entrevista para pasarla en el noticiero. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, prensa. Prensa del equipo de Los Bravos. Pues creo que regresamos con... Obviamente, pues no muy contentas, ¿verdad?, con el resultado, pero pues siempre hay que sacar algo bueno de lo malo. Así que esta experiencia regresamos con mucho aprendizaje. Fue nuestro primer encuentro en Estados Unidos y creo que es bueno que nos pase en esta situación, en un partido amistoso, ya que pues obviamente nuestro objetivo es clasificar en esos torneos que ahorita se están dando internacionales, ¿verdad? Así que es bueno que ahorita se dé en un partido amistoso para saber en qué nivel estamos, en qué situación estamos y aprendamos de esto. Y pues regresando, obviamente, volver a conectarnos porque el domingo tenemos un partido muy importante, donde tenemos que empezar a sumar de tres. Gracias.